Ahora, Hugo, ¿tú sabes de quién se pensaría mal y le tendría una bronca violentísima? ¿De quién? A un impostor. A alguien que usurpa la identidad de una persona, miente, engaña y hace daño. Ah, sí, ¿no? Se aburre chimbo. Sí, ¿no? Tan chimbo como el gay que está enamorado de Jordi.